Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Similar, yo la he visto por ahí, que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita, que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, que criminal Criminal, recordá, me lo vi La tina, la tina, la tina, la fórmula Miento Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Ya tú me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Similar, baby Similar, yo la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta vida haga que te sube el traje Miento Y si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, criminal Muy criminal, la Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal, la Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mi un problema